Hola que tal, soy Miguel, esta vez vamos a compartir con ustedes como ensamblar una pecera de 20 galones, veamos. Como ven amigos, aquí tenemos un nuevo de cristales de 5 piezas, que podemos adquirir en una tienda que venga en cristales cortados. El costo de estos cristales es alrededor de 10 dólares. Tienen las siguientes medidas. Tenemos un fondo, cuyas medidas son 12 pulgadas por 24. Tenemos dos laterales grandes, cuyas medidas son 14 por 24. Y dos laterales pequeños, cuyas medidas son de 12 por 13 y 13,16. El grosor del cristal es 3,16. Ahora vamos a ver como ensamblamos la pecera. Vamos a proceder en nuestro primer paso a aplicar el silicón en estos extremos del fondo, ya que los laterales pequeños van por encima. Vamos a proceder. Vamos a poner silicón a los laterales grandes, en forma de U. Vamos a comenzar por aquí. Ya está. Ahora procedemos a ponerle al otro lateral grande, en la misma forma de U. Vamos a usar como mano amiga, esta cinta adhesiva, en este caso es cinta de la que se usa en electricidad. Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar una piecita con el raíz. Vamos a cortar. Vamos a hacer el lateral pequeño. Vamos a tomar el lateral pequeño. Lo vamos a poner encima, donde colocamos el silicón, en esta forma. y vamos a proceder a levantar el lateral grande y ponerlo así la cinta es para usarla para que nos aguante el cristal acá y no se vaya a caer ahora vamos a alinear bien las piezas que queden bien derechitas como saben el silicón no va a secar inmediatamente nos va a dar tiempo suficiente para hacer esto lo tenemos alineado vamos a tomar en el siguiente paso el otro lateral pequeño lo colocamos encima donde ya estaba puesto el silicón y ya está y ya está en el segundo lugar Ya esta, ahora vamos a darle unos 20 minutos para aplicar el silicón que va a sellar nuestra trapecera. Ya han pasado 20 minutos, le dimos para el secado y vamos a continuar sellando la trapecera. Para ello vamos a usar silicón transparente, silicón claro, puede ser de cartucho o puede ser sencillamente silicón en pasta que se evitaría el gasto en la pistola. Y ya está. Y ya está. Para fijar el silicón vamos a auxiliar de este poco de agua de jabón, con el film para que el silicón no se nos peguen los dedos, vamos a usar un paño para limpiarnos los dedos cuando se nos llenen de silicón. Ya está, deben evitar que el corte a la salida no sea muy grande para que no se le griegue mucho el silicón. El último paso sería lijarle los bordes a nuestra pecera ya que está importante, se les recomienda a los menores auxiliarse de personas mayores para evitar accidentes. El último paso sería eliminar los filos a la pecera, para lo cual vamos a usar una lija comprada en la misma tienda de hospitales. Ya nuestra pecera lijada está apta para decorar nuestra asada con los peces y sobre todo, para lo que yo más la uso, para una apuesta. Es ideal para una apuesta de alivines recién nacido. Ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse, darle me gusta a los videos y nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima.